Yo no canto por voz, me encanta la samba Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por voz, me encanta la samba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Sandita canta, no la esperes más Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!